Y ahora, damas y caballeros, please welcome, la nueva generación de tejanitas, con ustedes, Laurita Aguirre. Tengo algo que decirte, ven conmigo a platicar, que desde que te conocí, mi pobre corazón, ya no late igual, cuando miro en tus ojos, me dan ganas de decir, decirte que te quiero mucho y que te adoro tanto, fíjate en mí, como quisiera darte, como quisiera darte, para poder yo abrazarte y platicarte, fíjate en mí, fíjate en mí. Fíjate bien, que nadie te va a querer callarte como yo, fíjate en mí, fíjate en mí, fíjate bien, que solamente con tu amor, viviré feliz, fíjate en mí, que solamente con tu amor, viviré feliz, fíjate en mí. No he estado solo, por mucho tiempo sin amor, más aquí estoy, y yo espero mucho, que así, quiero encontrar, la felicidad, quiero darte todo lo mejor de mí, que sepas que yo voy a hacerte muy feliz, prepárate para ser amado, para ser apagado, prepárate por lo que te voy a dar, prepárate para ser querido, para ser mi consentido, te juro que jamás te voy a lastimar, prepárate por lo que te voy a amar. Suave, suave, suavecito. Party people in the house. Suave, suave, suavecito. Let me hear you, party people. Quiero llegar a tu corazón. Y ahora con ustedes, la presentación de Tresha. ¡Cianando! ¿Cómo te sientes hoy? ¡Ahora vamos! Espera, espera, no te escucho. Voy a cantar suavecito. Suavecito, 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 para llenar a tus oídos, suavecito, suavecito, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito, para tener la presión de tu amor. Suave, suave, suavecito, 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 para tener la presión de tu amor. ¡Ahora! ¡Guitarra! Suave, suave, suavecito, 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 para tener la presión de tu amor. Un beso Alright everybody give it up for Trisha West Texas let me hear you And now ladies and gentlemen here is Crystal Ya no me vas a ver Pues me tienes cansada No creas que estoy muy feliz Tampoco preocupada Ya no me vas a ver Pues no vales la fe Que yo te ande buscando Que yo te ande buscando Al fin no es cosa buena Ya no quiero tu cariño Ya no quiero verte Que tengas mucha suerte Ya no quiero estar contigo No quiero quererte Aunque me des la muerte Ya no me vas a ver Mejor vete olvidando Porque en lugar de amarme Me estabas traicionando Ya no me vas a ver Pues no vales la pena Que yo te ande buscando Que yo te ande buscando Al fin no es cosa buena Ya no quiero tu cariño Ya no quiero verte Pero te voy a buscar Que tengas mucha suerte Ya no quiero estar contigo No quiero quererte Aunque me des la muerte Gracias Gracias La participación musical de Cecilia Y ya no quiero estar contigo No quiero estar contigo Si no lo siento El muchacho de los ojos gafes Es el que me trae soñando Y no puedo ir a mí El muchacho de los ojos gafes Es el que me gusta El muchacho de los ojos gafes Me roja su corazón El muchacho de los locos cafés Me trae volando En un cielo lleno de sueños y de ilusión Y cada vez que lo veo pasar Mi corazón empieza a temblar Y con tan solo imaginar Que un beso me pueda dar Me siento hasta desmayar El muchacho de los locos cafés Es el que me trae bien nunca Y de hecho solo pienso en él Y de hecho pienso en otra cosa El muchacho de los locos cafés Es el que me trae somiento Y no puedo ya El muchacho de los locos cafés Que en mi vida ha sucedido Y me has hecho tan dichosa Al darme tanto, tanto amor No sé qué fue, pero algo hice para merecerte Te voy a hacer cada día tan feliz Nunca quiero perderte Porque eres tú Porque eres tú todo para mí Y a tu lado estoy tan feliz Eres tú El mundo y mi cielo El mundo y mi cielo eres mi vida Y la verdad es que te amaré Donde quiera que yo esté Donde quiera que yo esté Día y noche Yo voy a estar queriéndote sin medida Porque eres tú Todo para mí Y a tu lado estoy tan feliz Eres tú El mundo y mi cielo Eres mi vida Y la verdad es que te amaré Donde quiera que yo esté Día y noche Y yo voy a estar queriéndote sin medida ¡Gracias! ¡Gracias, San Antonio!